¿como? 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 si, hace un montón no es la primera vez que te lo dicen ni la primera vez que lo hacen ¿pero quién es? pero si supiera si fuera una sola persona y supiera quién es obviamente lo... bueno, yo lo averigué y yo también me dijeron que este abogado es que muchas personas son las ratas si lo pasan a la gente para ahí mirad a la vista hoy como...